Entonces, ella le indica la dirección, el recorrido, sí, la dirección, el recorrido de la carrera. Listo. En cada, hay unas mesitas, en cada, donde ahí también hay puntos de agua para que usted se hidrate. Con la funda de agua para que usted coja, usted se hidrate, se eche agua, no solamente la cara, si usted se quiere echar en el cuello, en el cuerpo, se puede echar, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, no se olvide que va a seguir a la carrera de... Son parte de las recomendaciones que se están dando en este momento, en este viernes 2 de diciembre de 2016, en esta carrera especial, con jóvenes especiales desde la 44 y la A, que van a recorrer 8 cuadras. Lo hacen por la vida, lo hacen porque mañana es el día especial de las discapacidades a nivel mundial. Reporto para ustedes, Carlos Jara Piedraíta.